Hola que tal mis espais, yo soy Guille y como vieron debajo en el título, hoy compramos el Funko Pop de Dog Pool, de esta colección de los Deadpool Corps, así que vamos a verlo a más detalle. Tengo que comenzar diciendo que es uno de los Funko Pops más bonitos que he podido comprar, vean nada más esta cosita de nata, está pero bien bien bonito. Vamos a repasar un poquito lo que es la caja, tenemos aquí que pertenece a lo que es la película de Deadpool and Wolverine, tenemos el nombre del personaje que estamos adquiriendo que es Dog Pool y bueno lo que es este número significa el número de producción de la serie que se está comercializando, en este caso pues es películas y pues bueno es Deadpool and Wolverine. Y en la parte de atrás pues vienen lo que son los personajes que corresponden a este serie que son los Deadpool Corps, en este caso tenemos a Deadpool con Head Pool, Dog Pool, Kid Pool, aquí tenemos a Wolverine que viene incluido con Baby Pool y bueno aquí solamente hace falta Lady Pool. La verdad amigos está muy pero muy bonito, como ustedes saben pues me gusta tener mis Funkos en caja pero lo vamos a sacar para que lo puedan ver a detalle. Amigos es la cosa más hermosa que pude haber comprado, vean eso, está pero muy muy bonito, ahí se acercó demasiado, esperen, esperen, se tiene que ver bien, ahí está, vean eso, lo que son sus lentecitos y se alcanza a apreciar, vamos a enfocar un poquito mejor aunque se vea así. Pero se alcanza a ver si trae lo que son los lentecitos, o sea, si trae el lente se ve muy padre, creo que se alcanza a ver el reflejo, está muy bonito, veanlo, veanlo, aquí ya se ve de espaldas, su moicano, sus accesorios, vean nada más los detalles del traje, ahí se alcanza a ver, ahí está, ahí se alcanza a ver un poquito mejor los detalles del traje. Su rabito, si está feíto su rabito, vean sus zapatitos, está bien padre, está muy bonito, me da muchísimas ganas de hacerle su traje al trebolín, ahí se alcanza a ver lo que es el logo de Deadpool, que en este caso viene siendo como su collarcito, está muy pero muy muy padre. Y bueno, aquí debajo pues viene lo que es este, ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver un poquito más o menos, a ver, yo creo que ahí ya se alcanza bien, pues bueno, ese es el número que corresponde a lo que es la categoría o la línea a la que pertenece un objeto de colección de esta serie, para que vean esos detallitos, para que puedan identificar en cuanto a un Funko Pop pirata a uno original. Y lo que más me gustó es esto, y se le mueve la cabecita, me encanta, son como esos perros chihuahua que luego encontramos en los taxis. Ah, me encantaría comprarme otro para tenerlo afuera, porque sí está, está como para tenerlo ahí. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video rápido, este unboxing rápido, y si quieren que compre toda la colección, déjenmelo aquí en los comentarios para que este pequeño perrito no se quede solito. Así que ya saben lo que tienen que hacer para que podamos llegar a muchísimos más Spideys, y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.